Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. En la vida hay temporadas en las que tenemos que pasar por tempestades, y esto es inevitable. Pero debemos recordar siempre que Dios está a nuestro lado, aún en medio de las situaciones más difíciles. Parece ser una afirmación obvia, pero es bastante común que nos olvidemos de Dios cuando la vida se complica. Muchas veces solo nos recordamos de Dios cuando la situación está al límite. Dios permite esas tempestades para nuestro aprendizaje y para llevarnos a un nivel más alto de fe. Los milagros suceden cuando las cosas parecen no tener solución, y es ahí que nuestra fe se pone en acción. La palabra del Señor en Mateo 14, versos 28 y 29 te dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Después de aquel milagro, en medio de la tempestad, Pedro tuvo la oportunidad de experimentar algo más. En obediencia a la palabra de Jesús, él puso sus pies sobre el agua y fue al encuentro de Cristo, experimentando lo sobrenatural. Cuando estamos con Jesús, tenemos la oportunidad de experimentar algo más en nuestras vidas. Mientras más aprendemos con Jesús, más experimentamos su poder. Nuestra fe se edifica, y es así que caminamos sobre las aguas para encontrarnos con nuestro Creador. Padre Dios Todopoderoso, sé que todas las cosas ayudan para el bien de los que te aman. Crea en nosotros un corazón que confíe más en ti y en tu palabra, y danos las condiciones necesarias para que podamos aprender y crecer en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento, en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.